Servidores públicos de Lodapas, de la Dirección de Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, así como Protección Civil, brindaron apoyo y realizaron trabajos de limpieza en viviendas de la colonia San Miguel Acuitlapilco, luego de registrarse una lluvia típica el pasado 13 de mayo. Personal de Lodapas informó que la precipitación pluvial tuvo una duración de hora y media, afectando a una docena de domicilios de la calle Llano Bajo y su cerrada. Los trabajos que realizó el organismo consistieron en el desalojo de aguas residuales, desinfección en cuartos, patios y cisternas, así como limpieza de medio kilómetro de tubería de drenaje en ambas calles. Por su parte, personal de desarrollo social local levantó un censo en los domicilios afectados con la finalidad de entregar apoyos acorde a los daños, además de entregar un paquete de limpieza y una despensa. Por lo que respecta a la labor del DIF municipal, médicos y enfermeras del sistema realizaron un recorrido casa por casa e instalaron una unidad móvil en las inmediaciones de la zona afectada. Por último, personal de bomberos y protección civil municipal inspeccionó la zona afectada tras detectarse una grieta en la calle cerrada de Llano Bajo, la cual mide 10 metros de largo, 20 centímetros de ancho y tiene una profundidad menor a un metro y no representa un riesgo para los vecinos ni para los domicilios.